Estudia hostelería en Rusia La hostelería está relacionada con el turismo y la gastronomía y se encuentra en desarrollo constante desde hace algunos años. Por esa razón, estudiar hostelería en Rusia se ha convertido en una opción líder para estudiantes extranjeros. Las razones son múltiples, presupuestos económicos, elevada calidad docente y la facilidad de integración que ofrece la Federación Rusa. Esta carrera se asocia directamente con la actividad turística debido a todos los aspectos de producción y mantenimiento de los servicios esporádicos. El auge que ha tenido en las últimas décadas no ha sido casualidad, ya que cada vez son más empresas las que se dedican a este sector en todas partes del mundo. A continuación, nombraremos algunas de las universidades donde están disponibles los estudios de hostelería en territorio ruso. Universidad Estatal de Nisli Novgorod Universidad Politécnica de Pedro el Grande en San Petersburgo Universidad Federal de Siberia en Krasnoyarks Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. No lo dudes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Ciudad indígena.